¿Qué es la actividad de la Ateneo? La actividad de la Ateneo, Maxi y Ailín, que nos está con menos falta de Grisela que hoy no pudo venir, que son los chicos que se han decidido sumar a este proyecto, que es el proyecto de Lincoln Ciudad Ecológica, que tiene dos ejes de campaña, que ellos ya están comenzando a practicar en los barrios. Y bueno, un poco la intención era esto, que tanto los periodistas como el resto de la gente los conozca porque van a estar tocando la puerta de sus casas, ya han hecho el barrio jardín, han tenido muy buenos resultados según lo que me contaron, y van a seguir yendo a las casas y también van a entrar a partir de julio a las escuelas. Cuando lleguen a las casas, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que informa? Bueno, la idea es informar acerca del proyecto en general. El proyecto tiene dos ejes de campaña. Uno se llama Lincoln se limpia y otro se llama Lincoln se para. El proyecto, la campaña de Lincoln se limpia tiene como objetivo tratar de mejorar la contaminación urbana y la generación de basurales a cielo abierto que se generan dentro del casco urbano. La posibilidad para hacerlo eso, bueno, obviamente que necesitamos la colaboración del vecino, pero también necesitamos informar acerca de ciertos manejos de residuos que mucha gente no sabe. Así que la idea era que los chicos lleven la propuesta, que es mediante un volante y la explicación a cada caso en particular, mediante el recorrido por los barrios. La campaña de Lincoln se para tiene objetivos un poco más a largo plazo, que es la separación en origen dentro del hogar. Y la idea es también aprovechar esos momentos en los barrios para hacer la campaña y justamente en las escuelas, que es donde creemos que va a tener mayor éxito, justamente porque vamos a estar abocados a la campaña a los chicos de entre 12 y 14 años, que creemos que son los chicos que tienen la mayor proactividad respecto a este tema ambiental. En segundo, bueno, no nombré a Nadia, que es nuestra directora de Ingeniería en Ecología y Medio Ambiente, que también nos ayuda con la campaña. Y justamente todo esto lo que tiene como objetivo es, a partir de hoy, generar un espacio y lo que va a ser mañana en el SIC de Plaza España, que vamos a estar con los chicos entregando muchísima información. Va a haber bolsitas ecológicas, va a haber, bueno, un montonazo de folletos con información. Va a haber imanes para que se puedan llevar y que la gente pueda tener en su casa con información de la recolección, de qué día son las recolecciones según el barrio. Va a haber también entrega de plantines, que hemos traído de la planta de reciclado para que nos canjeen por los reciclables. En el SIC de Plaza España también los chicos van a informar que va a ser un punto verde, donde se van a poder recibir los residuos reciclables y ayudarnos también a mejorar esta situación, mejorar el trabajo que se hace en la planta. Así que, bueno, la intención es un poco esa, que la gente conozca a los chicos, que la verdad que han hecho un trabajo formidable desde que se sumaron, están muy entusiasmados. Eso de que los jóvenes se entusiasman con este tema no es arasa, digamos, porque los chicos cuando los convocamos, ellos mismos produjeron un montonazo de su esfuerzo, de su tiempo, incluso de sus ideas, porque han surgido cosas buenas, se han hecho su página web en Facebook, que ha tenido también, está teniendo gran repercusión y suben constantemente información y eso es muy, muy valorable. Así que, bueno, yo de parte mía un poco era presentar las campañas y que el resto de la comunidad un poco conozca o sepa que si ve una remera blanca y verde se trate de alguien que está trabajando en las políticas ambientales. Mi nombre es Ailín y sí, no, la verdad que nosotros cuando nos convocamos, primero que no nos conocíamos ninguno, bueno, excepto con algunas compañeras del colegio o, por ejemplo, del instituto, pero después con lo demás no nos conocíamos con nadie. Nos caímos re bien, re buena onda, la verdad que se formó un grupo re lindo y todos tenemos un interés en común. Y la campaña esta nos re interesó, de hecho, está buenísimo que Lincoln sea una ciudad mucho más limpia y más ecológica. Bueno, nuestra primera experiencia fue en el barrio Jardín. La gente nos recibió re bien, la verdad que para ser un barrio está muy bueno. Muchos no, bueno, a muchos no les gustó, pero la gran mayoría sí. Nos realentaron con la campaña, nos dijeron que cualquier cosa necesitábamos ayuda, que les pidamos, no hay problema. Y sí, nos plantearon un montón de dudas en cómo iban a hacer para llevar la basura o cómo tenían que hacer, se mostraron re interesados. Y estuvo bueno, porque nosotros les informamos, muchos se recoparon, lo iban a hacer y están muy entusiasmados. Así que arrancamos re bien con el primer barrio. Y bueno, ya creo que después cuando la gente vea que se puede tener una ciudad mucho más limpia, más ecológica, más verde y sin basura se va a seguir sumando gente y es la idea. Somos siete dentro del equipo de trabajo y los siete nos empezó a interesar lo que es esto. Y eso es lo que siempre hablamos entre nosotros, que además es que se armó un lindo equipo de trabajo. Estamos todos muy interesados. Es algo que nos ayudamos entre todos. Esto es para mejorar lo que es Lincoln, la comunidad.